Para este lado, porque hoy tenemos un día muy, muy, muy Hollywood. Prácticamente hemos estado con el Cilio de Opaso, con el teatro. Ahora volvemos con el séptimo arte que es el cine, ¿no? ¿Cómo les va? Buenos días. Está con nosotros Edi Flores. Ya la conocen ustedes. Está Laila Díaz, que es la directora de la película que está trabajando, en la que está armando Mujeres Mineras. Es la película, Edi, ¿no? Sí, La Mujer en la Minería. La Mujer en la Minería. Es el nombre del proyecto. Es así, lo estuvimos presentando, lo cual les doy muchísimas gracias. ¿Cuándo fue la semana pasada que estuvimos? Hace un par de semanas. Claro, hace un par de semanas. Un par de semanas acá, contándonos de qué se trata esto. Brevemente, entonces, una reseña para los que se van incorporando a la audiencia. ¿De qué se trata Mujeres Mineras? Es un proyecto que nosotros estamos reconstruyendo la historia de un pueblo calero, precisamente de Los Berros, en el sur de San Juan, en el departamento Sarmiento. Hoy la oportunidad de traer a Laila Díaz, que viene de la provincia de Buenos Aires, como directora de cine del proyecto. Ya mañana llega el director de arte, la parte visual, que es el señor Claudio Roncoli, que tiene un reconocimiento internacional también, igual que Laila. Hacen un equipo muy bonito y se juntan aquí en San Juan, que ya ella está haciendo la vinculación con la productora Man Project, acá una productora sanjuanina. Ya va a comentar ella sobre el trabajo que están realizando esta semana, porque ha estado toda la semana en San Juan. Sí, claro. Precisamente se está quedando en el pueblo de Los Berros, está caminando en las calles, se está haciendo vínculos con la sociedad, para tratar de que la filmación que se va a iniciar este sábado y domingo sea lo más acercado al contexto cultural, social, ambiental de Los Berros. Así que estamos en ese proyecto hoy actualmente, fundamentalmente para destacar en este proyecto no solamente la actividad calera, la actividad minera, sino también vamos a estar incluyendo como objetivo principal el rol que tenía la mujer y que tiene y cómo se va adaptando a las situaciones ambientales, a las dificultades, a todo lo que tuvo que atravesar la mujer desde la década del 70. Claro. Bueno, Laila, bienvenida, digo. Gracias, mi amane. A San Juan. ¿Ya comienzan a rodar entonces este fin de semana? Este fin de semana, el sábado, ya estaríamos todo el día filmando, nos quedamos a dormir todos juntos con el equipo Los Berros. La verdad que hermoso el equipo, hermoso. Yo no puedo explicar cómo me han recibido acá, en las casas. No, es como estar con mi familia. Yo no puedo explicar qué es venir de Buenos Aires y llegar acá y que haya tanto amor, tanto cariño, tantas ganas de participar también en el proyecto. Muchas mujeres también hasta hoy se ponen en contacto, que quieren participar y en esta primera instancia, que es la primera etapa, nos estamos enfocando en lo que son los testimonios de las personas más grandes, entonces no entran todos los que queremos meter. Claro. Entonces la idea es que ya en la cuarta etapa, que es un poco más adelante, ahí sí, ir involucrando más chicas, más contemporáneas, que quieren contar sus testimonios, como ellas viven en la minería hoy y cuál es su lucha, ¿no? Hay mucha lucha ahí también. Así que nada, encantadísima, encantadísima. Bueno, ¿cómo surge esto? ¿Cómo se da la posibilidad de tener que venir a hacer una película a San Juan en un lugar especial? Porque es un contexto especial, no es el centro, no es la capital de San Juan. ¿Cómo se da todo esto? Bueno, yo trabajo con Claudio hace ya varios años, somos compañeros de varios proyectos, nos conocimos allá en Buenos Aires. Y él había venido acá para lo que era la presentación de FAM y su libro, y me comentó Che, hay un proyecto ahí que creo que estaría buenísimo que vos participes, porque yo te conozco y vos sos re comprometida, qué sé yo. Claro. Bueno, dale, dale, hagámoslo. Entonces hablamos con Edi, tuvimos una videollamada en febrero, ¿no? Sí. Más o menos. Y nos presenta todo esto, y yo estaba voladísima, porque no solamente había una cuestión de presentar a la mujer, no, yo como directora mujer, también es como, a veces es muy difícil ver en set muchas mujeres, usualmente son hombres, me ha pasado que actrices me decían, Che, mirá, sos vos, mujer, la directora. Pero bueno, él me presenta con Edi, con Natalia también, con el equipo en sí, y ahí empezamos a trabajar, ¿no? ¿Y cómo es trabajar en un lugar como Los Berros? Entonces, decía yo, en un contexto especial, porque es minería, es estar en un pueblo que surge a partir de eso, casi prácticamente, ¿no? Son lugares generalmente inhóspitos, porque es un campo, es serranía, ¿cómo es para ustedes trabajar, digo, poder montar todo eso para poder mostrarlo? Claro, es como complicado también, porque por un lado tenemos esto de que, bueno, son lugares como que no son muy poblados, pero ahí el tema de caer con 40.000 cámaras, traer un equipo de 25 personas, por ahí es como medio complicado, entonces lo que estamos haciendo es, primero yo, tratando de conocer bien a los invitados, ¿viste? Que no se sientan incómodos, porque la idea no es invadir, es generar un espacio íntimo donde ellas puedan contarnos su historia, para que quede ese registro, más que nada las mujeres también. Entonces, lo que estamos trabajando es armar como un set, donde sea más íntimo, tipo cuatro personas como mucho, obviamente que va a estar todo el resto del equipo, pero ellos van a estar en otro lado, en una base quizás más lejos, y nos vamos a ir comunicando cualquier cosa que haya que hacer, bajar material, lo que sea, así. Pero bueno, yo lo que estoy haciendo ahora es estar allá, porque para que eso se note en cámara, ¿no? El trabajo de dirección tiene todo que ver con cómo esto se va a presentar después al público, cómo esto va a llegar, cómo esto va a generar algo en el otro. Entonces, yo no podría hacer ese trabajo si yo no estoy ahí involucrada con ellos. O sea, yo necesito conocerlos, que me conozcan también. Así que, así lo estamos trabajando. ¿Cuánto tiempo va a demandar eso? Todo este trabajo de conocer a la gente. Bueno, yo me vine el lunes con esa idea. De hecho, bajé el avión, fuimos a Los Berros, de Los Berros volví acá, de acá me fui a Los Berros. O sea, creo que fuimos ya seis meses. Sí, sí, sí. Y ya anoche me quedé a dormir allá, en la casa de una familia que es muy, muy amable, que toma el chorizo. Tremendo, tremendo. La verdad que es un placer. Así que es así. Te han invitado a jugar al truco también. Ah, sí, al chinchón, truco, todo. Claro, claro. Hermoso, ya es como que, es como estar en la casa de la familia, ¿viste? Y eso me encantaría también poder transmitir. Claro, claro. Con la puesta en escena, con las cámaras, con todo. Así que así lo estamos trabajando. Yo creo que esto también está generando, porque me lo ha manifestado Laila, la idea de volver a San Juan, de continuar con el proyecto, o sea, de este vínculo que se está haciendo. Como ella dice, son lazos ya de amistad, de acercamiento. Entonces eso es algo muy lindo para San Juan, es muy lindo para Los Berros, la cual desde ya transmito el agradecimiento enorme que tenemos, porque esto es un esfuerzo importante que se está haciendo, que Calera San Juan apostó de una a este proyecto. Y ahora ellos vienen con esto, van a estar trabajando a full de corrido, prácticamente más de 12 horas. También es un sacrificio enorme de la productora Man Project, Laila y Claudio que van a estar también dirigiendo. Es un esfuerzo. Sí, exactamente. Y la gente está abriendo el cofre de sus recuerdos, que tienen atesorado, que no puedo comentar cosas que después van a salir, pero es increíble el tesoro de recuerdos que tienen, no solamente en objetos, sino también en la historia que ellos cuentan, y que nos roban a nosotros un poquito también de sentimientos muy hacia adentro, porque admiramos, nace esa admiración hacia ellos, de la resistencia, de la resiliencia, de la puesta en decir soy minero, y que hoy actualmente el pueblo orgulloso, te dice que han vivido una época muy sacrificada, sí, es cierto, pero están muy orgullosos de haberla atravesado y de tener hoy, y estar hoy dentro del pueblo. Bueno, así es que yo creo que esto ha trascendido en estos vínculos emocionales, que Laila y seguramente ya Claudio también se armen estos lazos, que van a continuar, no solamente para los berros, yo creo que la apuesta es seguir trabajando y levantando este proyecto, y bueno, que ya el día viernes, que están ustedes invitados también, que ya vamos a estar en el del Bono Park, va a estar todo el equipo, más toda la gente que nos acompaña, más algunas empresas que también están interesadas en conocer del proyecto, y las que no se enteraron, seguramente con esto se van a enterar, van a querer participar en el del Bono Park, a las 18 horas, en el Salón Tehuelá, vamos a estar haciendo el lanzamiento, el comunicado de prensa, la difusión de nuestro proyecto, hacia toda la comunidad, para que nos sigan apoyando, para que nos sigan apoyando, porque aquí hay algo muy particular, que tiene que ver con sentimiento, que tiene que ver con una reconstrucción, con una revalidación, no solamente de la actividad minera, sino de la mujer, la mujer que creó familia, la mujer que creó escuela, la mujer que creó la unión vecinal, las mujeres que hoy actualmente prometen aún más, y se van adaptando a la actividad minera contemporánea, a los requisitos todavía hoy, y a esas mujeres también, gracias también porque se han estado comunicando, como decía Laila, para todas las mineras que se han vinculado conmigo, les agradezco porque vamos a seguir, ya se está armando un próximo proyecto, para incluir a todas las mujeres contemporáneas, y armar también un contenido importante, para poder transmitir, y también que se siga validando este esfuerzo de la actividad minera. Un contenido que debe ser muy rico, Laila, desde tu punto de vista como directora, porque tiene una idiosincrasia particular, es muy distinta seguramente que la que tiene cualquier mujer en capital, por lo que representa para ellos el medio ambiente, el contexto, el hecho de estar en una actividad minera que lo han mamado desde chiquita, me parece que es muy interesante mostrarlo desde tu punto de vista. Es muy interesante también para mí personalmente que vengo de Buenos Aires, ver el tipo de vida que les tocó, uno como que no suele prestar atención a esas cosas, yo le comentaba a Edith, mis abuelos también vinieron de un pueblito chiquito, del Chaco, y se fueron a Buenos Aires a buscar una oportunidad, mi mamá chaqueña, mi papá es porteño, y ellos siempre me decían, como todas estas, yo voy a los berros y me acuerdo de mis abuelos, es como que eso del chuchito, y de que el hijo era el coral ojeo, y todas esas cosas, entonces para mí, o sea, estoy medio familiarizada por ese lado, y también por eso me genera, creo ser la persona indicada también para poder representarlo, y me encantaría, porque siempre me fascinó todo lo que me contaban, y por otro lado es ese contraste, que me encantaría también que quizás, no solamente las personas de Buenos Aires, sino en general, que puedan ver a través del cine, que es una ventana, que existen otras cosas, y que a veces, quizás por ahí vos decís, no sé, me estoy quejando de esto, y decís, pensá dos o tres veces antes de empezar a quejarte de algo, más como mujer, digo, la mujer en ese momento no tenía opción, y me encantaría saber también en estas mujeres, qué les hubiese gustado ser, si hubiesen tenido más opciones, entonces, nada, también este proyecto puede ser una puerta enorme, también a oportunidades para ellos, yo creo que estaría bueno que se abra un poco el panorama, ya me estoy reencontra encariñando, o sea, ya sé que, estaba diciendo, bueno, a ver, en noviembre puedo volver, ya estábamos, ya estábamos con fechas, marcando ahí los tiempos, para seguir con las siguientes etapas, y Laila está entusiasmada, y yo creo que eso es muy, muy lindo. Y algo muy lindo también es que, hace no mucho cenamos también con los productores, y era como que todos teníamos algo, como que yo con mis abuelos, ellos que les despertaban, que también habían ido allá, que este me saca este recuerdo, y todos reconmocionados. Hay conexiones. Hay conexión y hay sentimiento, que eso es lo que va a trascender después, no importa tanto la imagen, o sea, la imagen va a quedar hermosa igual, obviamente en un equipo divino, pero va a trascender algo más, y eso es lo que estamos haciendo foco. Bueno, y sería este trabajo, después cómo continuaría, tu trabajo fundamentalmente. Claro, bueno, ahora lo que vamos a hacer es la recolección de testimonios, después, posteriormente, lo que vamos a hacer es generar a través de estos testimonios, y algunas historias más, seguramente que vamos a ir recolectando un guión documental, y posteriormente vamos a ver cómo, mi idea en realidad es ver a dónde nos llevan estos testimonios, porque me parece primero que es algo muy rico, primero que no solamente pasan los berros, sino que pasan todos los pueblos de aledarios. Claro. Entonces, como que se puede plantear otro formato, quizás no que sea solamente un documental película, sino que pueda ser una docu-serie, por ejemplo, un capítulo por pueblo. Buenísimo. Me interesa también que trabaje la gente de San Juan, porque yo, o sea, hasta ahora me estoy dando cuenta que son excelentes, y digo, bueno, podríamos hacer como una docu-ficción, quizás que hayan actores sanjuaninos, vamos a ver si hay algún talento dando vuelta por la guerra. seguro. Digo, me parece, si vamos a abrir la puerta, habrá vuelta para San Juan. Yo desde Buenos Aires vengo a ayudar, y nada, como ya siento que... No, pero además si ves la posibilidad de que se puedan hacer otras cosas, qué mejor que buscar esas vetas, ¿no? Exactamente, así que en Buenos Aires el trabajo que resta sería, bueno, hacer este guión documental, en el caso de también seleccionar un formato, y una vez que seleccionemos ese formato, probablemente vamos a empezar a buscar financiamiento allá, que se puede hacer, hay sesiones de pitching, se pueden buscar quizás empresas más grandes de audiovisuales que quieran participar del proyecto, así que yo creo que por cómo va todo esto, posibilidades vamos a encontrar. Bueno, y acá van a tener las puertas abiertas del canal, para que lo vayan haciendo conocer, difundirlo, y todo eso. Serán los primeros, serán los primeros, así será. Nosotros, bueno, como habrás escuchado, yo me alegro, la escucho hablar, y me alegro porque esa era la intención, con ella nos hemos conocido a través de videoconferencia, pero ahora tenerla acá, mucho más. Me imagino que debe parecer un sueño, ¿no? Es decir, mira hasta dónde llegamos, ¿no? Sí, y justamente eso, ayer, te comento, a una infidencia, ayer voy y veo a mis padres, ingreso a su casa, que viven también ahí en Los Berros, y sentí como unas ganas de llorar, pero de llorar de alegría, porque también vi en mis padres, todo esto que estamos viendo, en el resto, ¿no? Y me emocioné, y me emocioné, y le dije, mira, no puedo creer lo que está sucediendo, porque la verdad, que yo lo, se planteó en un momento, con este objetivo, y ahora está trascendiendo, y veo a la gente tan contenta, tan emocionada, que la verdad que, sí, me siento muy contenta. Orgullo, orgullo, claro. también, y a la vez que Los Berros pueda mostrarse, porque tiene, un corazón grandote, porque tiene un montón de enseñanzas para mostrarnos, y que sería bueno, como dijo Laila, no solamente se comience a hacer esta promoción para esto, que es una película, que es lo que vamos buscando, sino que también todas las empresas que puedan ir y conocer, y que miren Los Berros a través de esto, y que nos ayuden a incorporarse, a sumarse a este esfuerzo, y quien te dice, salgan cientos de otros proyectos culturales, turísticos, educativos, que van a ser bien recibidos Los Berros. Me alegro, me alegro, yo, uno que es del interior, también muy parecido a la zona de Los Berros, se alegra por esto, porque es un poco sentirse identificado, con la gente que vive ahí, porque sabe de los sufrimientos, de los sacrificios, de las metas que se ponen, y las enseñanzas que dejan, porque dejan un enorme caudal de enseñanza, a través de su experiencia, de haber mamado, todo eso que disfrutan allí, porque lo disfrutan, realmente lo disfrutan, es una vida sacrificada, pero que la viven, de una manera muy especial, porque realmente lo sienten, lo disfrutan, así que yo las felicito, porque van a poder transmitir todo eso, seguramente con la sagacidad que tiene ella, con las cámaras, para mostrarla a toda la gente. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y las vamos a acompañar, las vamos a esperar, y después a que nos muestren, todo lo que nos pueden mostrar, a través de esas imágenes, cuando ya esté todo consumado. Perfecto. Así que bueno, ya saben, por lo menos el viernes, en el Salón de Huelar, en el Bono Park, ahí, y bueno, y el sábado y domingo, que vamos a estar filmando, serán bienvenidos, si quieren ir ahí, a mirar un poquito, como se va a estar trabajando. Algunas imágenes, les va a robar Federico Gómez allí, a los bardos, ahí con Laila, y sí, que se va a robar. Ah, bien, 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 exacto. Para el rato, los sándwiches de jamón, ahí, de Mediagua, por favor, hay un montón de cosas, que podés recorrer en Sarmiento, así que yo creo, que les va a ser muy bonito también, no solamente ir a conocernos, integrarnos ahí, sino también las experiencias que pueden obtener, y ese ir ahí, buscar carneo, que ahora en esta época está el carneo, los chorizos, así que invitados a los buenos procesos. Muchas gracias, Cedí, muchas gracias, Laila, por aceptar este desafío, por venir, por conocer, por mostrar todo esto de los sanjuaninos, que es apenas una pequeña porción de lo mucho que tiene para mostrar. Me encanta, muchas gracias a ustedes también, a todo San Juan, el amor, me vuelvo ya queriendo, queriendo regresar. Eso es lo lindo, que quieran siempre volver, el mejor regalo que nos pueden hacer reconocimiento los sanjuaninos, es decir, me gustó y quiero volver, porque significa que realmente le gustó. Voy ahora. Ya lo decretó, ya lo decretó. Bueno, y ahora la tenemos ahí, me olvidé el nombre. Lucía. Lucía, que está con la cámara, el otro día estuvo acá presentando junto con usted. Lucía, Lucía Valero, mi hija, que la verdad que aprovecho la oportunidad para agradecerle a ella, es una genia, es una administradora de los recursos, de todo, o sea, está en los tiempos, en los materiales, en los recursos humanos, o sea, está pendiente de todo, lo cual, te agradezco, hija, sos una genia, es muy joven, pero la verdad que es una excelente, con una energía tremenda, sí, una excelente administradora, y estoy muy orgullosa. Va, viene, está acá, ahora está con la cámara, está registrando todo, qué lindo, Sí, sí, Bueno, felicitaciones a todos, gracias Edil, gracias Laila, gracias a vos, por visitarnos, a Lucía, estuvieron acá, van a seguir viniendo, vamos a seguir mostrándoles lo que van a, el trabajo final que van a hacer, con lo que por ahora no es una película, un documental, ya Laila nos tiró una puntita, puede ser mucho más amplio el abanico, así que nos vamos a ir teniendo el tanto, gracias por todo. Gracias.